A nosotros como Ministerio de Agricultura y en particular a mí como Ceremi de la región de O'Higgins nos parece una tremenda instancia poder juntar a diferentes formadores, profesores de diferentes puntos del país acá en nuestra región para ir viendo temáticas comunes que permitan ir mejorando la educación y los planes formativos en cada una de las escuelas agrícolas y agradecemos a la Fundación Ida Razabal, son parte importantísima del desarrollo de nuestro sector. Estamos muy contentos de ver el entusiasmo y los frutos que está generando esta actividad, la especialidad agropecuaria y esto es lo que a la Fundación le interesa, potenciar la red y el intercambio de buenas prácticas y experiencias. Me parece súper interesante que en este momento se estén desarrollando estas charlas en materias agrícolas para la gente que está asistiendo aquí, que son básicamente personas que representan a distintas instituciones que apoyan a la Fundación Ida Razabal. Yo valoro mucho que la Fundación convoque a todos sus profesores para entregarles herramientas para la formación de los futuros profesionales y de irlos preparando ante escenarios tan complejos como el cambio climático, que fue la temática que a mí me tocó desarrollar. Encantados de que nos hayan elegido como sede para este seminario. Ha sido una muy bonita jornada. Conocen las experiencias de otros colegios, de las problemáticas que tenemos en común, de las soluciones que podemos tener también en común. Ha sido muy beneficioso. La verdad que es primera vez que tengo la oportunidad de participar en una actividad así, muy contenta. Es una escuela que no conocía. La oportunidad de conocer otros profesionales, otros docentes. Y temáticas que son muy atingentes a nuestros tiempos. Y súper conforme con los temas que se vieron hoy.